El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Ya casi, ya casi Moni, ya casi. Si será que alcanzo a ganarme estos dos centímetros en cuanto, ¿no? Usted ya va ganando centímetros, pero para los lados leíto. Ya está, no crecemos más, pues. Bienvenidos a paso, a paso estamos una vez más con ustedes, felices de encontrarnos en este espacio, una vez más para hablar de esos temas que nos interesan tanto como papás, como cuidadores, como abuelos, como tíos, como vecinos, como cualquier persona que interactúa diariamente con un niño, porque los niños están presentes siempre en nuestras vidas de alguna u otra manera. Aquí, de la mano de ustedes y de Tejiendo Hogares, empezamos paso a paso con un infiltrado que nos acaba de llegar, que se llama Jacobo. Bienvenidos. Diga, Jacobo, saluda, diga hola. Hola. Eso, y saluda. Hola, Moni. Hola, Moni. Hola, Jacobo, ¿cómo estás? En el estudio. Dame paso, dame paso. Ahora él se vino para acá. El que pasó fue él. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que preocupa en grande a las mamás. Sí. ¿Qué preocupa en grande a las mamás? Sí, a veces uno va al médico y se queda chiquito, se siente chiquito pensando en la talla de los niños. ¿Tú sabes cuánto mides, Jacobo? ¿Sabes cuánto mides? No sé. No, ni idea. Vas a medirte así. Mientras yo hablo, tú te mides así por cuartas y me dices cuántas cuartas mides. El crecimiento, la talla de nuestros hijos. ¿Qué tan importante es? ¿Cómo se mide? ¿Cómo saber si están creciendo o no? El orgullo de uno como papá es encontrarse con los amigos, con los familiares y que le digan, ¿cómo está de grande tu hijo? ¿Qué le están dando? Y a veces lo miran a uno y, ¿oíste cuántos años que tiene el hijo tuyo? No debería estar más grande, no estar muy bajito. Y ahí es como donde uno se timbra, ¿qué pasará? ¿Será que sí o será que no? Pero de todas maneras es todo un cuento entender esto del crecimiento, del proceso de crecimiento, cómo se da en los niños. Ya este creció hoy sustancialmente una buena ganancia de centímetros, porque es la medida que desde que nacen, pues primero es la primerita que nos entregan, oh, 48 centímetros, no, que 50, ¡hijo de madre, tan grande, oh, tan chiquito! Y no necesariamente el proceso de crecimiento, digamos, intrauterino, que sea un bebé muy grande o un bebé pequeño, es lo que determina si va a ser un bebé grande o va a ser un bebé pequeño, y eso lo vamos a hablar ahorita con nuestra experta. Pero sí, las comparaciones entre las mamás, y aquí siempre lo advertimos, suelen ser un poco odiosas, pero a veces necesarias, como en este caso, que muchas veces esas comparaciones suelen ser como el detonante para que nos pellizcamos y digamos, ay sí, el mío está más chiquito que el de las otras mamás o que los otros niños, o ay mira, siempre primerito en la fila del colegio, nada que avanza, está quedado, y a veces, por lo general son niños sanos, pero a veces hay un problema de salud que impide el crecimiento. Entonces, como detectar cuál es el límite y aprender cómo se da un desarrollo en el crecimiento normal de los hijos, es el tema que vamos a tocar hoy en Paso a Paso. Así es, y eso es una preocupación en la que uno empieza a pensar, si uno como papá se da cuenta o no se da cuenta, si uno está haciendo las cosas bien, si no las está haciendo bien, si es un papá perfecto o mamá perfecta, hay mamás perfectas, bueno, a veces uno se preocupa mucho porque uno siempre quiere ser el papá perfecto. No existen mamás perfectas, existen mamás reales. Una mamá real. Así es. Cada una a hacerlo a su manera, cada una tiene su propio estilo, por eso los hijos nos eligen a la una o a la otra como sus mamás, porque esa es la manera en que a ellos les gusta que seamos mamás, así que a hacerlo como estemos convencidas de que nos funciona, como siempre decimos aquí, lo mejor que podemos con lo que sabemos y tenemos, y con eso basta. Y bajitas o altas, la grandeza de una mamá no se mide con nada, por eso vamos a ir a nuestra vida real en Paso a Paso. Pues está con nosotros la mamá de Jacobo, que está por aquí, y de Valeria, que ya ingresó al set también, Elena Quiñones. Él está estupefacto viéndose ahí en la pantalla, Jacobo. ¿Cómo estás? Bienvenida a Paso a Paso. ¿Está feliz? Bienvenida, Elena. Saluda, miren, no entiende. Muy bien, Elena, bienvenida. Muchísimas gracias para desarrollar este tema, que ahorita nos lo dirá nuestra experta, pero es quizá uno de los temas más frecuentes en su consulta, la talla en los niños, que en este caso se presentó la preocupación con la niña, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo nos dimos cuenta un poco desde que nació? ¿Cuál es el recuento? El proceso empezó en el colegio. En el colegio empezó con talla muy baja, no, como le dijera yo, no seguía como los procedimientos normales de cada alumno, ¿cierto? Entonces, desde el colegio me mandaron a que le pidiera cita con pediatría. Le pedí la cita, le mandaron demasiados exámenes, incluso ese año casi no pudo ni asistir al cole, porque los exámenes eran muy impresionantes, era de un lado para el otro, como se dice, entonces ha sido bastante complicado el proceso de ella. Pero, Elena, una pregunta, ¿te diste cuenta o te llamó la atención el tema solo hasta el colegio? Digamos que uno como papá se va quedando más o menos tranquilo con los controles de crecimiento y desarrollo. A veces esos controles no muestran lo suficiente. Lo que pasa es que los controles de crecimiento y desarrollo ellos no le dicen a uno exactamente qué tiene el niño, porque ellos llevan una tabla de los controles, de los pesos, las tallas, sí. Siempre era talla baja, peso bajo, estatura muy baja, y eso era todo lo que le decían a uno. Incluso estaba en un programa de nutrición y no le sirvió de mucho. Pero la niña comía bien. ¿Empezaste a comparar con los otros niños? Exactamente. ¿Ella comía bien, se alimentaba bien? No, ella come muy mal. Muy mal, además de todo come, se alimenta mal. Demasiado mal. Entonces, ¿en un principio sospechadas que podía hacer por ahí la cosa? No, o sea, uno como se dice, uno está quieto porque uno no sabe, entonces ya cuando le dicen los otros especialistas busque ayuda, pues ya uno hace todo el proceso. ¿Cuánto mide el papá? ¿Es más alto que tú? ¿Es más bajito? No, él es más alto. ¿Es más alto? En este momento está como en 165, algo así. Tampoco es una talla, pues, enorme. No, pero como dijo la doctora anteriormente, antes de la que la está viendo, que nada ya es genético. Que, pues, el que va a ser alto es alto y el que va a ser pequeño es pequeño. O sea, que no se debe basar uno ni en los papás ni en los abuelos. No, pero lo pregunto es porque a lo mejor uno como papá, pues, con los conocimientos básicos y también de dónde va a salir. Sí, sí. Pues, si nosotros dos somos bajitos. Y es lo que suele decir la gente también. Exacto. Entonces, uno, pues, al principio uno no detecta ningún problema, pues, si la niña es bajita porque, pues, somos los papás muy bajitos. Sí, uno lo ve como muy normal, uno lo ve muy normal. Y empezaron los exámenes y esto que empezó a arrojar. Ay, Dios mío. Esa es la buena pregunta. Eso fue de un lado para el otro, un año detrás del medicamento, hasta que por fin, pues, se lo dieron, ¿cierto? Pero los exámenes que arrojaron de resultados, sí hay un problema. Que tenía detención del crecimiento. ¿A causa de? No, eso no se lo dicen a uno. Pues, ¿a causa de qué no? No sé si es de la mala alimentación o en sí no sé de qué edad. ¿Y qué medicamentos le mandaron? La famosa hormona del crecimiento. En ese momento está con la somatropina, 36 miligramos. Con esa está. ¿Y le mandaron alguna dieta especial? No. Nada, recomendaciones de alimentación ninguna. No, en este momento no. Jaco, ven, voy a pedirte un favor, porque estás tapando las cámaras y no nos ven quienes están en las casas. Eso, ahí bajito, puedes jugar. Elena, quería preguntarte, ¿ese retraso en el crecimiento ¿ha tenido consecuencias en el desarrollo, en otro desarrollo de la niña? ¿El tema intelectual, en su proceso educativo también? A ver, la verdad, pues ella, aparte de la hormona, tiene una discapacidad cognitiva. ¿Causada por la deficiencia o no sabe? No lo sé. Si lo uno es consecuencia del otro, ni idea. Pues la verdad no lo sé. Y si no le sabría decir yo, esto lo dio, esto no, porque de verdad no sé. Pero sí tiene la dificultad cognitiva, incluso está en terapias, está en el comité de rehabilitación. ¿Cuánto lleva con el tratamiento? Con ese, o sea, que empezó rehabilitación hace cuatro meses aproximadamente. ¿Y ha mejorado la cosa? Pues a uno le dicen que ya va bien, pero la verdad, pues, uno la ve lo mismo. ¿Tú como mamá sientes que no va a mejorar? ¿La ves igual de que ha, digamos, en su talla y en su proceso cognitivo? Como en la talla sí ha crecido. Ah, ok. Pero de peso sí está como estable. ¿Sigue comiendo mal? Sí. Y mucho. Y debido a que come muy mal, tiene gastritis. ¿Come mal es que come poquito, come a 10 horas, come comida chatarra? Y fuera de eso, para ella, la comida es un problema. Para ella es como si la comida no existiera. Tú le sirves un plato de comida y para ella no... Es lo que menos le interesa. O sea, ya es un problema, sí. O sea, la verdad, llega uno como a los gritos, como que lo desestabiliza a uno. Desespero también, sí. Y el mismo deseo de que coman, de que crezcan. Y en todo eso me imagino que los familiares, los amigos te han dicho que le den muchas cosas. Cuando eso pasa con los niños, también le dicen a uno, dele tal cosa para que coma, dele tal cosa para que crezca. Te han dado remedios caseros. Hasta ya no más. Pero, o sea, no es lo que diga uno que no, que es que esto, dele esto, que esto le va a servir. No, porque lastimosamente es un proceso que ella tiene y es muy largo. Que la cueve, que la estire. Sí, sí. Que la jale de los pies. Póngale un pasamano allá. Que la lleve a clases de natación, que la lleve yo no sé dónde. A jugar baloncesto. A hacer barras, una cosa y otra, pero la verdad, pues yo digo que todo se lo dejo a Dios. Ahí va entonces en su proceso. ¿Asiste a controles cada cuánto? ¿De crecimiento y desarrollo o con la doctora? Pues ambos. ¿A crecimiento y desarrollo? A controles de crecimiento y desarrollo cada año en este momento porque tiene ocho años. Y con la doctora está yendo cada seis meses. O sea, que desde que empezamos el tratamiento no ha tenido su control. ¿Empezó hace cuatro meses? Sí, ella empezó, no. Lo que empezó hace cuatro meses fue lo de las terapias, de la discapacidad. Ok. Y con la hormona lleva siete meses porque empezó en diciembre. ¿Y cuánto hemos crecido desde que empezó eso? Ella estaba en 105 y en este momento están 116. O sea, que nos ha crecido 15 centímetros. ¿Mucho? Sí. 15 centímetros. Hola, ¿qué le digo? Si algo crece en este programa es el número de televidentes y de llamadas. Todos los días crecen. Y hoy tenemos en el 268-6033 nuestra línea Ayolima, mamá de Jerónimo y Daniel Ayolima. Bienvenida paso a paso. ¿Cómo vas? Hola, buenas tardes. Muy complacida de comunicarme con ustedes. ¿Cómo les va? Muy bien. Contentos de escucharte. ¿Qué edades tienen Jerónimo y Daniel Ayolima? Jerónimo tiene nueve años y Daniela tiene un año. Perfecto. ¿Y qué nos quieres contar o preguntar a propósito del tema? Pues quería dar mi testimonio con respecto a mi hijo que hoy en día está con el tratamiento de la hormona. Sí. Nosotros nos dimos cuenta cuando tenía cuatro años que empezó a mostrar los controles que se estaba quedando en Natalia. Entonces, la pediatra nos recomendó hacer un carpograma. Ahí salió la densidad ósea de un niño de dos años. Entonces, de ahí a día nos remitieron a un endocrinólogo que nos recomendó hacer una resonancia magnética sobre la silla turca que viene a ser la glándula, perdón, la... Ay, se me pasó la... ¡Cuala, cuala, cuala! Ay, se me pasó. Bueno, ahorita la doctora nos hará un reforz. fue que él tenía el tallo de la glándula pituitaria fracturado. Al parecer, por un golpe que él sufrió muy fuerte cuando tenía un año. Ese fue el diagnóstico que arrojó la resonancia. Entonces, a partir de ese momento iniciamos el tratamiento con la somatropina y ha sido muy positivo. En cuanto a los defectos que tuvo ese tratamiento, inicialmente, mi hijo es muy activo, pero empezó con un comportamiento mucho más en cuanto a un poquito agresivo, mucho más activo, en la parte de atención muy disperso. Entonces, son como otras cosas que hay que complementar y como papás y en el colegio tener mucha paciencia y mirar otro enfoque. Porque, verdad que a veces se torna un poquito difícil, pero ha sido positiva la experiencia en cuanto al objetivo. El niño está en este momento por encima de la curva. Ok, muy bien, súper positivo. Muchísimas gracias, Yolima, por compartirnos su experiencia. Finalmente, creía preguntarle a Elena si este tratamiento lo está cubriendo la BPS, si esto ha tenido que ser de manera particular, si el proceso ha sido difícil o cómo se dan los trámites. En el momento lo está cubriendo la BPS, pero sí fue un procedimiento muy difícil. Complejo como todo. Sí. Los temas de salud complicados. Pues muchas gracias por compartirnos la experiencia. Esperamos que sigan creciendo. Mental y físicamente todo llegue pues como a su punto medio, sin excesos, ni para arriba ni para abajo y que sean unos niños sanos y felices. Y muchas gracias por compartir la historia. con la que seguramente muchas mamás podrán sentirse identificadas. Así es. A Coya, Valeria, muchas gracias también por acompañarnos. Nos vamos a un corte con el dato en paso a paso. Sí, señor. Nos cuenta el dato que el crecimiento es el proceso biológico más característico de la infancia. Se inicia en el momento de la fecundación del óvulo y se extiende hasta que finaliza la maduración de los huesos y se completa el desarrollo sexual, lo que ocurre habitualmente, hacia el final de la segunda década de la vida. Ya seguimos con nuestro tema en Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. ¿Cómo te quedó? Bien. Súper, súper la olada de atrás de su camiseta y vieron cómo llega de bien al cajón, directo, dobladito, organizado. Yo estaba aquí diciendo no, yo quiero un clon de un niño de esos cuando... Muy bien, entonces, Adán es nuestro mamarazzi de Paso a Paso y nos alegra mucho que nos estén llegando videos de estos pequeños, muchos videos a Paso a Paso arroba telemedellín.tv Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes citas pequeñitas para que las compartamos con todos los televidentes. Pero es que para alcanzar a guardar la ropa en el clóset sí hay que crecer un poquito. Sí, hay que crecer, hay que crecer en todo sentido, pero bueno, eso es un proceso. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo debe ser? ¿Qué tanto nos tenemos que preocupar y atender? Pues vamos a conocerlo con nuestra experta en Paso a Paso. Que hoy precisamente tenemos una experta de mucha altura de talla internacional, a propósito de nuestro tema, Sara Hernández Quiceno. Sara, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Endocrinóloga pediatra. ¿A dónde tiene uno los endocrinos? ¿Qué es lo que le mira a un endocrinólogo? ¿Qué es lo que le mira a los hijos de uno y a uno? El endocrinólogo es el encargado de evaluar toda la parte hormonal, todo lo que son hormonas. Entonces, en el caso de la taza, la hormona de crecimiento, las enfermedades de la tiroides, la diabetes, por ejemplo, las alteraciones de la pubertad se desarrolló antes, después, el sobrepeso, la obesidad, todos estos problemas que son hormonales los tratamos nosotros los endocrinólogos. O sea, todo que ver con el tema de hoy. ¿Trajimos a la calle? Sí, estamos bien. Todo que ver con el tema de hoy. La calle baja es uno de los temas más importantes. Por lo de la obesidad. No, no, es que esta camisa me la habló a Dan en el video y quedó un poquito anchita. Muy bien, pues, Sara, hoy hablamos como del proceso de crecimiento en los niños y decíamos nosotros que es uno de los temas que quizá más preocupa a los papás porque empieza uno a decir, ay, ¿será que se está quedando chiquito? ¿Irá a ser grande o irá a ser chiquito? ¿Le irá a salir al papá o a la mamá? Y uno mira en la fila del colegio sobre todo, ¿es el primero, es el de la mitad o es de los últimos, es de los más grandes, de los más bajitos? Y uno empieza a ver como ese tipo de comparaciones porque realmente yo diría es una de las angustias de todos los padres. Totalmente. La talla baja es uno de los principales motivos de consulta en la endocrinología pediátrica y es un tema que genera muchísima ansiedad en los padres, incluso a veces mucho más que en los mismos niños, pero la fortuna es que la gran mayoría, hasta el 80% de los casos van a ser niños sanos, pero sí genera mucha ansiedad en los padres. Nunca hay preocupación por talla alta. También, también tenemos niños que nos consultan por talla alta, es muchísimo más frecuente la talla baja, pero también hay trastornos que pueden generar talla alta o simplemente una talla alta por papás altos y de pronto también le llama la atención que sea tan alto. Lo que pasa es que si uno es bajito y la mamá es bajita y ve que un niño está crendo, ya uno sin pedazo. A uno le da mucha duda, a uno sin la mucha duda. Vamos a la línea 268-6033. Zuli está ahí, mamá de Juan David. Zuli, ¿cómo vas? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy, muy bien. Qué bueno escucharte, Zuli. ¿Cuántos años tiene Juan David? Veinte meses. ¿Siete meses? Veinte. Ah, veinte meses. Muy bien. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir, Zuli? No, les quiero compartir. Para mí fue muy duro cuando en las ecografías me decían que Juan David iba a ser de talla pequeña, aparte pues de que tanto el papá como yo también somos de talla pequeña, pero me decían que la culpa era porque durante el embarazo a mí me dio heperimesis gravítica, entonces que eso era pues como el motivo, perdón, era el motivo para que el niño fuera a talla baja. Empezamos a ir a los controles, aparte de eso el niño fue canguro, pero no el primer año fue normal, evolución no normal, estuvo dentro de las curvas y cada año tengo que ir a control para verificar pues la talla, hasta el momento estamos bien, pero el próximo examen es a los dos años y el médico siempre me dice cada vez que vamos a un control, es no, eso es por la perimesis gravítica que tú tuviste durante el embarazo. Entonces, quiero preguntarle a la especialista si eso verdaderamente influye para que él sea a talla pequeña o simplemente pues porque tanto el papá como yo somos bajitos. Zuli, muchas gracias, sí, lo mencionábamos ahora al comienzo, la pregunta concreta es ¿qué tanta relación guarda el proceso de crecimiento intrauterino con aquel que se va a dar extrauterinamente por decirlo de alguna manera y en este caso la hiperimesis gravítica que no es otra cosa que los síntomas del embarazo exacerbados en su máxima expresión, es decir, sí, un embarazo da vómito, dolores de cabeza, náuseas, aquí eso es vómito todo el día, náuseas permanentes, unos síntomas súper elevados y me imagino ella hace referencia por supuesto al vómito excesivo. Excesivo, por supuesto. Generalmente lo que causa es la pérdida de peso. supremamente importante y la pregunta de Zulia es muy valiosa porque tenemos que tener en cuenta que el crecimiento intrauterino va a depender más desde la salud de la madre, del estado nutricional de la madre y de que esa placenta sí esté funcionando bien y le esté dando todos los nutrientes al bebé. No tiene tanto que ver con la genética, al menos en el vientre. Es más, cuando el bebé está recién nacido no hay una muy buena correlación con la estatura con la que nacen a la estatura que van a tener en la edad adulta. Pero en los primeros dos años de vida los niños se van a reacomodar, por así decirlo, en el que va a ser su carril de crecimiento por genética, que creo que fue lo que pasó en este caso. Él empezó a crecer bien, a mejorar su crecimiento y probablemente ya alcanzó la talla que debería tener, que debería esperar uno que tuviera por la talla de los papás. A mí me pasó algo, es que por ejemplo mi esposo mide 1,94 y mis hijos al nacer fueron de 48, 49 centímetros, no eran grandes y el médico me explicaba alguna vez que yo nunca por mi genética no iba a ser una mamá de bebés grandes, sin embargo, al nacer siempre han estado por encima de la curva porque como que desató la genética. Los niños, los recién nacidos, si ustedes se pueden preguntarle a los papás, casi siempre miden lo mismo, 50 centímetros, dos para abajo, dos para arriba, si son sanos, en general entre 48 y 52 centímetros porque todos los niños, si son fruto de un embarazo sano, de una mamá sana, con una buena alimentación y una placenta que funcionaba bien, van a nacer midiendo lo mismo, eso es lo que te estaba diciendo, no tiene tanto que ver la genética ahí, es a los dos años que ya van a alcanzar una estatura que sí se va a correlacionar mucho más con la genética que tiene. Pero entonces, cada niño sí tiene su propio ritmo de crecimiento, puede decir uno o no. Los niños a los dos años se acomodan en su carril de crecimiento, pero de ahí en adelante el ritmo de crecimiento debe ser muy similar para todos, va entre 5, 7 centímetros al año y debe ser igual para todos, que unos estén en un carril más bajito y otros estén en un carril más alto, por genética es una cosa, pero deben ir creciendo a un mismo ritmo. Hemos hablado o hasta ahora hemos mencionado el tema de la genética, pero entonces, ¿qué más determina el proceso de crecimiento de un niño o la talla finalmente de un niño que luego se va a convertir en adulto? La genética, aunque es muy importante, hay otros factores como son, por ejemplo, el estado de salud o de enfermedad. Hay niños que tienen enfermedades crónicas, que todo el tiempo están hospitalizados o que tienen un asma descompensada, tienen que usar muchos medicamentos. Esto hace que tengan un poco más de riesgo de crecer menos. Otro factor importante es la alimentación. Es muy importante una buena alimentación balanceada porque un niño desnutrido obviamente no va a crecer bien. Y otro factor muy importante, aunque no lo crean, es la parte emocional. Se ha visto que los niños, por ejemplo, que son abandonados o que sufren de deprivación emocional no crecen bien. Entonces, además de comida, necesitamos amor para crecer. Pero me llamó Sara la atención una cosa con respecto a nuestra llamada. ¿Un golpe en un primer año de un bebé puede afectar algo en el cuerpo que haga más lento ese crecimiento? No sé si la explicación haya sido el golpe. De pronto, lo que sí vieron en la resonancia es que la hipófisis pituitaria, que es una glándula que está en la mitad del cerebro y es la que produce la hormona de crecimiento, no estaba bien. Entonces, puede ser o que está más chiquita o que estaba fracturadito el tallo, como dijo ella. Es muy difícil saber si eso fue por un golpe. No es frecuente que eso ocurra por un golpe. Pero sí vieron que la hipófisis no estaba bien y dijeron, bueno, por aquí está el problema, por eso es que no produce hormona de crecimiento y le dieron su tratamiento. Con esa famosa hormona del crecimiento hay millones de dudas. Primero, ¿qué es? Segundo, ¿realmente se libera cuando duermen? Porque entonces ahí aparece el famoso dicho de déjelo dormir que eso alimenta. Sí, sí. O dormidos es que crecen. Pero hay unos que no crecen pues ni durmiendo todo tres días gridos. Pero ¿cómo funciona? Pero eso sí tiene mucho sentido. de la hormona? Hay unos que producen más que otra. ¿Cuál es el promedio normal de esa hormona o que debería producir un niño dentro de los estándares normales para crecer acorde a sus factores determinantes en el proceso? Claro que sí. Entonces la hormona de crecimiento es una hormona que como habíamos dicho se produce en la hipófisis o pituitaria como le dicen. Está aquí en la mitad del cerebro y ella de manera directa o indirecta porque también aumenta la producción de otras sustancias va a hacer que crezcan los huesos. ¿Cierto? Esta hormona de crecimiento se produce principalmente por las noches. O sea, los picos más grandes que hace son por la noche. Entonces por eso es muy importante que los niños se acuesten temprano y que duerman para que ese pico de hormona de crecimiento se pueda producir bien y crezcan mejor. Eso sí es muy importante. Aquí viene, perdón hago un paréntesis porque es una preocupación muy frecuente de las mamás, sobre todo lactantes durante los primeros meses de vida donde los niños se despiertan tanto de noche. Eso inhibe la producción, fragmenta el proceso. Eso es importante. Pero afortunadamente en esos primeros dos años de vida no tiene tanto que ver la hormona del crecimiento en el crecimiento. Hay otros factores, irse acomodando a su genética, la parte nutricional, las hormonas tiroideas y es ya después de los dos años que viene a jugar un papel más importante la hormona de crecimiento. Entonces no hay problema con que el niño recién nacido se levante muchas veces ni va a afectar su crecimiento. Es normal. No es que fueran siete enanitos y no que la bella durmiente era muy grande por todo lo que dormía. Esa es lo que está pensando aquí. Qué buena analogía, Leo. Despidamos ya este programa, ya concluyó Leo aquí de una manera fantástica y formidable. Volviendo al tema de la hormona del crecimiento, entonces todos más o menos deberían producir lo mismo. Sí, todos debemos de estar dentro de unos rangos de referencia de hormona de crecimiento. Esos rangos van a variar según la edad, ¿cierto? Va a ser mucho mayor cuando llegan a la pubertad y si aumenta ese crecimiento y en nosotros los adultos va disminuyendo. Pero hay unos rangos de referencia donde deben estar todos los niños y cuando están por debajo algo está pasando, ¿cierto? ¿Y qué exámenes se hacen para determinar que efectivamente el ser el más bajito de la fila del colegio sí se debe a un problema hormonal, a algún trastorno físico o fisiológico que lo esté provocando? Entonces yo creo que el examen más importante que hay que hacer es la evaluación médica. O sea, por ahí empieza todo. ¿Cuánto está midiendo? ¿Cuánto miden los papás? ¿Está dentro de lo esperado? ¿Está creciendo bien en el tiempo? Eso es fundamental. Un niño que no tiene hormona de crecimiento o que produce poca hormona de crecimiento definitivamente no crece bien en el tiempo, la curva no va hacia arriba sino que se va cayendo y se va quedando. Cuando logramos detectar esto, entonces pedimos exámenes de sangre. Tenemos una forma de medir, una manera indirecta la hormona de crecimiento para ver qué tal se está produciendo y también hay otros exámenes que son con estímulo, le dan como una pastillita que estimula la producción de la hormona y la medimos en la sangre a ver si sí está funcionando, si está subiendo como debería o no. Y yo ya no puedo tomar de esa pastillita para que se me estimule. Yo creo que se le pasa un poquito el tiempo. O por lo menos para que le crezcan a unas partes específicas. Si usted le pone una hormona de crecimiento ya le crece la mandíbula, los pies, No la puede citar en un punto. Yo me voy a poner una hormona de crecimiento en la parte que necesito. Ya no. Bueno, vamos a preguntarle a Natalia, mamá de Juan Andrés. Bienvenida paso a paso, Natalia. ¿Usted qué es lo que necesita que le crezca? El pelo, mori, el pelo, el pelo. Natalia, ¿cómo vas? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bienvenida. ¿Qué edad tiene Juan Andrés, Natalia? Juan Andrés tiene 27 meses. Muy bien. ¿Qué nos quieres compartir o preguntar? No, pues a partir del año a Juan Andrés en crecimiento y desarrollo le dieron pues la descompensación en la talla. Empezó pues como a quedarse en la talla. Él nació pues con muy buena talla y a partir de que nació hasta el año súper bien en la talla. A partir del año se empezó pues a quedar y uno en ese momento pues lo ve pues más bajito que los niños de su misma edad. Mi pregunta es ¿a partir de qué edad es recomendable la inyección o la o ponerle la hormona de crecimiento al niño? Natalia, muchas gracias y ampliar esa pregunta a ver si es que en todos los casos se necesita. Sí, eso es muy importante. Realmente la hormona de crecimiento tiene unas indicaciones muy claras que van más allá como de una manera estética de subir la estatura, ¿cierto? No es como me quiero poner hormona de crecimiento porque quiero crecer 10 centímetros más, ¿cierto? Tiene unas indicaciones muy claras. ¿Se podría? Se podría pero uno tiene que sopesar los riesgos con los beneficios porque si tú tienes un niño sano que está creciendo dentro de lo esperado, que está creciendo una buena velocidad, lo vamos a someter a chuzarlo todas las noches con los posibles riesgos que puedan haber para que crezca uno o cinco centímetros más. Entonces realmente no se usa de manera estética, no se usa pues como por miremos a ver si me crece algo. Ni la cantidad de inyecciones determina el número de centímetros que va a crecer. No, y si tú empiezas hormona de crecimiento en un niño es para largo, o sea, es para largo es hasta que termine de crecer, 13, 14, 15 años, ¿cierto? Entonces uno tiene que sopesar los riesgos y los beneficios pero la hormona de crecimiento sí tiene unas indicaciones muy claras. Hay niños que los vemos con talla baja y tienen déficit de hormona de crecimiento, detectamos claramente que no la produce bien entonces la usamos. Hay niños que nacen pequeñitos, más pequeñitos de lo que deberían para las semanas con las que nacieron y a los dos años para los papás también tienen indicación. Hay niños que tienen enfermedad de los riñones que también tienen indicación de hormona de crecimiento si están bajitos o algunas enfermedades genéticas también. Pero no es que mi niño está bajito, necesito hormona de crecimiento, no es una evaluación, mirar si está dentro de lo esperado, cómo está creciendo y ya uno define si la necesita o no. Aparte de la hormona de crecimiento hay algún otro tratamiento y aprovechemos para abordar aquí antes de irnos a la línea los famosos mitos de colgarse de un pasamanos, de jugar básquetbol, de métalo a voleibol, estírelo todas las noches, cuélguelo de pies y manos y ver a qué se estira. Es una pregunta súper frecuente y como yo les digo a todos mis niños en consulta, si usted es un niño sano que está creciendo dentro de lo esperado para la familia necesita cuatro cosas para crecer bien. Primero, alimentarse bien, comer frutas, verduras, ensalada y buena proteína. Segundo, ser muy activo, jugar bastante, ojalá practicar algún deporte. Tercero, dormir bien, ya dijimos por qué, la hormona de crecimiento principalmente por las noches. Y cuarto, recibir mucho amor porque también dijimos que es fundamental para que un niño pueda crecer bien. Con esas cuatro cosas explotan al máximo su potencial genético si están sanos. Pero aquellas personas que practican estos deportes son más altas porque su genética así lo determinó o tiene algo que... Yo creo que son más altos y por eso casi siempre terminan jugando o practicando ese tipo de deportes. El deporte en sí es salud y es saludable y va a ser totalmente recomendado pero no es que si juegas baloncesto o si te cuelgas de la barra vas a crecer más. La que los ubica en el deporte y no el deporte el que determina la talla. O sea que Moni no ha crecido más porque madruga mucho hacer ejercicio. Yo el muestro un poquito a Moni. Háganlo mismo pero más tarde. A ver si crece. Es posible, he sido muy madrugada. Pero es súper importante el ejercicio, o sea claramente la actividad física es muy importante pero no es que yo le diga vas a crecer cinco centímetros y te cuelgas o te pones a ahogar baloncesto. Sara, tenía una pregunta de pronto me dio, la respondiste devolviéndome a la llamada anterior y es porque arrancan el proceso súper bien y de pronto se detienen. Hay que mirar qué pasó en ese momento. Hubo alguna enfermedad, empezó con una enfermedad que no detectamos, está bajando su peso, está empezando a disminuir los niveles de hormona de crecimiento. Hay que hacer la evaluación y buscar a ver qué pasó en ese momento que dejó de crecer. Muchas veces a veces se separaron los papás precisamente parece se separó el papá, dejó de comer, ¿cierto? Hay que buscar qué fue lo que pasó en ese momento, sus factores de desencadena. ¿Quién creyera esto de la parte emocional cómo afecta el crecimiento de los niños? Pero ahora que hablan de papá y mamá ¿qué tanto se refleja en un niño? Genético. Los genes del papá y los genes de la mamá porque uno dice ay, ojalá tuviera los dos del papá, ojalá fuera tan grande como la mamá, ojalá fuera bonito como el papá. O muchas veces que uno ve, conozco, tengo un caso muy cercano de papás muy bajitos, su hijo Sergio Hernández que es tenista de Selección Colombia, está en los top 10 de los junior, además, es una varilla la cosa más miedosa y yo siempre les digo este no es hijo de ustedes. ¿De dónde? ¿De dónde? O sea, puede ser como el caso contrario. No, ah, no, es que el tatarabuelo medía dos metros. Pero, ¿hasta dónde se arrastran esos genes o cómo funciona un poco la genética? Entonces, en general, sí hay un factor importante genético. Uno tiene que tener en cuenta la talla de los dos papás. Incluso cuando llegan a consulta y consultan por talla bajo, lo primero que uno hace es sacar ese potencial genético por la talla de papá y mamá, promediando más o menos la talla de los papás. ¿Hay una fórmula? Hay una fórmula. ¿Ahorita la damos? Sí, ahorita la damos. Ya estaba creciendo cuentas de mis hijos. ¿Cuánto van a medir? Vamos a ver, vamos a la línea. Está Mari, mamá de Manuel y Miguel Ángel. Todos con M. Mari, mamá de Manuel y Miguel Ángel. Bienvenidos a paso a paso. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Mari. ¿Cómo vas? Todo muy bien, gracias. ¿Qué nos quieres contar o preguntar? Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, Manuel fue un niño que nació, pues, una talla de 51, súper bien en todos los controles. Manuel, pues, es el mayor. Y Miguel Ángel, él sí nació de 46 centímetros y en todos los controles le han dicho que tiene una, está por debajo de la talla normal, ¿cierto? Entonces, he tenido muchos problemas porque no me he acomodado con las doctoras porque hay unas que dicen que estaba en riesgo de enanismo, o sea, me han preocupado más, o sea, estoy preocupada, desesperada, no sé qué hacer. Porque una dice... No te han dado la talla, mejor dicho. Y otras dicen, que está bien. Fuera de eso, tengo, pues, otros problemas de... el lenguaje es muy hiperactivo y el problema más grande es que él no duerme bien en la noche. Él es de los que se acuestan a las 12, una de la madrugada. Así que yo lo haga madrugar para para que se acueste, pues, eh... Temprano. Temprano. Él no. Él siempre se acuesta a esa hora. Muy bien, Mari, pues, muchas gracias. No, yo creo que para Mari, primero tenemos que empezar, yo creo que con ayuda de neurología, a ver qué es lo que está pasando, qué pasa con su comportamiento, si es un niño hiperactivo, qué está pasando con el sueño. Y empezando por ahí, yo creo que sí se justifica totalmente una cita con endocrinología pediátrica, porque hay que ver qué está pasando, ¿cierto? Si sí está creciendo bien, qué tanto miden los papás, está dentro de lo esperado para los papás, este príncipe, yo creo que sí se justifica que tenga una cita con endocrinología. Ese suministro extra de la hormona del crecimiento cuando hay déficit y claramente los exámenes lo arrojan, ¿tiene efectos secundarios? Ahora, una llamada de cierres que desde eso se ha vuelto un poco más irritable. La hormona del crecimiento puede tener algunos efectos secundarios, por ejemplo, dolores de cabeza que se vuelven muy fuertes, hay que suspenderla. Puede generar dolores en los huesos, en las articulaciones, puede afectar los exámenes de la tiroides, los niveles de azúcar, por eso cuando tenemos niños con hormona de crecimiento de manera rutinaria evaluamos estos exámenes y hay una duda que todavía no está demostrada, pero se dice, si tú tienes de pronto alguna predisposición a algún cáncer, algún tumor y das algo que crezca más de la cuenta, pues podría favorecerse. No hay todavía demostrado que hay una relación directa con hormona de crecimiento y cáncer, no lo usaríamos si fuera así, pero es un riesgo teórico del que todavía se estará investigando. Especula, especula, sí, entonces yo creo que es una hormona que cuando se necesita es excelente, pero quiero también tiene que ser cauto como con cualquier medicamento. A propósito del dolor en los huesos, ¿crecer duele? Es que yo me acuerdo que a mi chiquita me dolían los huesos, yo no sabía cómo explicar y me iba a decir, y envejecer también duele. No, eso sí duele, emocionalmente duele mucho, pero se experimentan dolores físicos, a mí me decían, eso es que le está creciendo la pierna, el hueso, o algo así, y yo hago lo mismo, mamá, me duele esta pierna, y yo, crecer no tiene por qué doler, ¿qué pasa? Que cuando los niños están en crecimiento es una etapa de actividad, todo el tiempo están jugando, partidos de fútbol, se caen, se aporrean, entonces no es para nada raro que en los días de mayor actividad por las noches digan, me duele un poquito las extremidades, casi siempre más los pies o las piernitas. O sea, esas estiradas de los huesos no se sienten, es como cuando no le crece el pelo. No, no tendría por qué haber un dolor importante, estos dolores que dicen de crecimiento, de actividad física, son leves, moderados, se mejoran solamente con una caricia, con un masaje, nunca lo van a despertar por la noche, nunca se deben hinchar las articulaciones, ponerse rojos o calientes, son cosas que deben generar alarma, pero a veces pueden haber unos dolores leves más asociados como con esta actividad intensa y algún tipo de trauma. Una cosa es que le esté creciendo y otra que le estén hinchando, ahí sí hay que tener cuidado. rojo, caliente, que no pueda caminar, que coge, eso no, no debe pasar. Muy bien, todavía tengo muchas preguntas, ¿hasta cuándo crecemos? ¿Hay diferencia entre los hombres y las mujeres? ¿Será que les ganamos en eso al menos? Lo prometido es deuda, lo prometido es deuda, la formulita para promediar, tener más o menos una idea de cuánto van a poder medir nuestros hijos según la parte genética. Así le van a dar, vi lo a pato es mío. Exactamente, para que vayan teniendo ahí con qué anotar, para que luego en la casa cojan calculadora y hagan el promedio a ver cuánto es que van a medir nuestros hoy chiquitos, mañana, esperamos que crezcan mucho. Nos vamos a la pausa con nuestras grandes citas y ya regresamos. Hablando de grandes, grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Jacob, ¿qué estás haciendo ahí? Aquí mirando cómo se manan estos peladitos para decirle al policía. ¿Y cómo así? ¿Dónde está el policía? Soy yo, el policía soy yo. Jacob es cuatro años. Supervisor de la cuadra. Gracias por compartirlas, envíenlas porfa a paso a paso arroba telemedellin.tv Las esperamos, ansiosos. Gracias por ver el video. Gabriela, Jacobo y Sebastián, todos se ven como muy grandes para la que tienen, como muy bien detallados. Son nuestros modelos en el mamarazzi de paso a paso. Recuerden, paso a paso arroba telemedellin.tv Videos, fotografías, grandecitas pequeñitas, recuerdos de todo lo que sea para compartir de nuestros pequeñinos. Continuamos hablando del proceso de crecimiento en los niños. Estaba diciendo Sara que de 10 pacientes que ven una mañana siete consultan preocupados por la talla baja principalmente de sus hijos, ¿cierto? Es supremamente frecuente. Y consultan más los hombres, las mujeres, los niños, las niñas. Es más frecuente que consulten los hombres porque en general preocupa más cuando un hombre está chiquito que cuando una niña está chiquita. Yo creo que es más por eso. Pero el problema se puede encontrar en los dos. Y efectivamente crecen más los hombres. Sí, crecen más los hombres. ¡Es ganamos una mujer! Siempre las mujeres hablan más rápido, se desarrollan más rápido. Bueno, una por fin. Entre hombres y mujeres sí tenemos una diferencia hasta de 13 centímetros, es más o menos aproximado. Nos separan 3 centímetros. Sí, los hombres tienen 13 centímetros más que las mujeres y eso está dado porque en el estirono pico de crecimiento en la pubertad, los hombres tienen un pico más alto. Las mujeres en ese pico de crecimiento crecen de 8 a 10 centímetros año, cambio los hombres de 10 a 12 centímetros año. ¿Y eso se da entre qué edades? Eso se da cuando empieza más o menos la pubertad. Entonces, es una edad entre más o menos los 11, 12 años de las niñas y los 12, 13 años en los niños, ¿cierto? Ese estirón o pico de crecimiento. Y además, la duración de ese estirón es mayor en los hombres, hasta de un año más larga. Entonces, en esos dos factores tenemos la diferencia de los 13 centímetros más que miden los hombres. Y también crecen hasta ellos hasta más grandes que nosotros, es decir, el proceso de crecimiento en ellos dura más que el nuestro. como la maduración de las mujeres un poco más temprana también dejan de crecer un poquito más rápido y los hombres un poquito más, tienen más tiempito para crecer. Para que vaya bien. Tenía yo más preguntas por aquí guardadas. A propósito de esos picos de crecimiento, ¿hay varios? ¿Hay varios como determinados por edades? hay como dos picos de crecimiento grandes que tenemos. Cuando el niño nace, el primer año de vida es el momento en el que proporcionalmente más crece, ¿cierto? Uno crece del recién nacido al año 25 centímetros en un año, eso es muchísimo, o sea, nunca la vida vuelve a crecer todo eso. Y ya el segundo pico de crecimiento es el de la pubertad. ¿De 10 a 12? Más o menos entre los 11, 12 años las niñas y 12, 13 años los niños. pero me refiero entre 10 y 12 centímetros en año. Así, en promedio 10 centímetros año. Pero imagínate, al año son 25. Eso es un montón. El dato en paso a paso. Esos son los más queridos, los niños que quieren más, crecen más rápido. Para los que le dan más picos de crecimiento. Más picos y más amor de crecimiento. Muy bien, pues vamos a irnos entonces de una vez a la práctica porque lo prometido es deudas, saquen lapicero, tomen nota de la fórmula a ver cuántos es que van a medir nuestros chiquitines. Aquí está la práctica. Entonces. Muy bien. Antes de la fórmula, bueno, en realidad son dos fórmulas que yo no tenía ni idea de que eso existía. ¿Cuál es la de los dos años y medio? Ah, bueno, que aproximadamente lo que mide uno a los dos años y medio, dos años y medio, es la mitad de lo que va a medir a la edad adulta. Por ejemplo, si yo mido uno setenta, mi talla a los dos años y medio aproximadamente es de ochenta y cinco centímetros, que es una talla promedio de un niño de dos años y medio. Si yo tengo un niño, en este momento un hijo de dos años y medio, y mide un metro, prepárese. Eso es que está bastante demasiado grande. Para el premio que llaman, pues más o menos. Pero en promedio ochenta y cinco centímetros a los dos años y medio. Lo que miden a los dos años y medio por dos va a ser la estatura cuando estén adultos. Es un aproximado de la estatura. ¿Y la fórmula? Ah, bueno, y la fórmula. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el pronóstico de estatura? Según la talla de papá y mamá. Entonces, lo que hacemos es sumar la talla del papá más la talla de la mamá y dividirla por dos. O sea, sacarle un promedio. Y a esa talla que nos da... O sea, se suma la estatura de... Promedio de papá y mamá. Talla papá, talla mamá, dividido dos. Listo, perfecto. Y a ese, ya vamos a hacer el ejemplo. Y a ese promedio, si estamos calculando el pronóstico de talla le restamos 6.5 centímetros. Por ejemplo, tengo un papá de 1.70 y una mamá de 1.60. En promedio, 1.65. Y tienen un niño hombre. O sea, la sumamos, la dividimos por dos, eso nos da 1.65. Eso nos da 1.65, que es el promedio de estos dos, sumado y dividido. Y entonces, a ese 1.65 le sumamos 6.5 porque digamos que es un hombre. Entonces, 1.71.5 sería el promedio de estatura que él debería alcanzar por su genética. Y si es una niña, pues lo restamos. Menos 6.5 serían 1.58.5 si fueran los mismos papás. ¿Cierto? Y esa estatura final que nos da tiene un margen de error. También tiene un rango entre 5 y 6 centímetros para arriba y para abajo porque la genética no es tan exageradamente precisa. Tiene un rango que si está entre 5 y 6 para arriba a 5 y 6 para abajo se considera también normal. ¿La hizo? ¿La tiene? Sí, sí, sí. No, pero la hice aquí con el ejemplo de ella para acordarme. es que tenía muchas cuentas que hacer, pero me quedé pensando fue en una cosa, además de la hormona del crecimiento, de los deportes. Hay algo que a uno lo haga crecer, que uno pueda tomar. Uno ve también en la publicidad de muchos alimentos para que crezca más, para que sea más grande, más fuerte. Suplementos. Comida, buena comida. Realmente, si un niño tiene un peso normal y está sano, todo lo que necesita está en la comida. Todos los nutrientes, vitaminas, en una buena alimentación está todo. ¿Hay alguna otra manera de proyectar el crecimiento de los niños? También lo podemos proyectar. Si no sé la tecnología. La primera mamá que nos llamó habló del carpograma, que es la radiografía de las manos. La radiografía de las manos nos habla de la madurez biológica de un niño. Entonces, un niño puede tener cinco años, pero su madurez biológica puede ser más atrasada. Puede tener, por ejemplo, la madurez de un niño de dos años. Entonces, uno puede pronosticar con esa edad ósea que es mucho más joven cuánto le queda más por crecer, porque no va a crecer como si tuviera cinco, sino como si tuviera dos. Le queda más tiempo para crecer, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver la densidad ósea? No, uno también ve la densidad ósea en los huesos, pero lo que ella estaba diciendo no era que la densidad ósea estaba atrasada, era que la edad ósea estaba atrasada. O sea, la edad de los huesos. Sí, pero ¿qué tiene que ver la densidad? Porque yo no sé, las que hemos hecho durante toda la vida muchas dietas, a uno sí le miden la muñeca para saber si realmente el peso o talla, si uno es de huesos grandes, si uno es de huesos pequeños, si es de huesos alargados o anchos, no sé eso. No, y esa salud ósea va a depender más que todo de tu alimentación, de que tengas un buen consumo de lácteos, de que tengas una buena actividad física, la actividad física sí es fundamental para que los huesos sean fuertes, de que cuando llegue la pubertad, los hombres y las mujeres tengamos unas hormonas sexuales que favorezcan que esos huesos se vuelvan densos, ¿cierto? Entonces, es súper importante la salud ósea también para crecer bien. O sea, que uno no es gordo y no, que tiene una densidad ósea alta. Es que tiene huesos grandes. huesos grandes. Otra forma de decirlo, encontrando una manera de disimular. Una densidad, gracias. Gracias. Sería yo. Muy bien, para ir concluyendo, me parece importante dar un mensaje de cuándo consultar, porque pues, desde luego, si todos los niños fueran igualitos, eso sería, con una fila india parejita siempre, pero no es así. Siempre va a haber unos más altos, unos más bajitos y cuando el uno es el más bajito, por supuesto, no se preocupa, pero hasta qué punto es lo normal o cuándo decir, no, es que sí se quedó. O sea, está bien que no sea un niño grande, pero está quedado. Yo creo que la preocupación es súper válida y cuando uno empieza a comparar y es el más chiquito, cuando está con los primitos de la misma edad y es el más chiquito y surge la duda, consulten. El pediatra en su control de crecimiento y desarrollo va a estar viendo cómo está esa curva de crecimiento y es él en el momento dado de que la curva de crecimiento no esté buena o esté cayendo o no esté siguiendo un buen patrón de crecimiento, lo debe remitir. O sea, es el pediatra el que va a detectar inicialmente eso, pero yo siempre digo a los papás, si tienen dudas, si tienen preguntas, si sienten que su hijo no está creciendo bien, consulten, porque es mejor que consulten rápido, temprano y yo les diga no te preocupes, es bajito porque ustedes son pequeños, es bajito y por eso un niño sano a que me consulten ya a los 15, 16 años cuando ya no hay nada para hacer. ¿Cuál es una edad como perfecta para consultar? Los niños están en control de crecimiento y desarrollo desde que nacen, entonces el crecimiento se está vigilando desde los cero meses que es recién nacido, ojalá inicialmente cada tres meses, después cada seis meses, después cada año, entonces eso nunca se abandona desde que nacen. El crecimiento siempre y ya cuando a usted le llame la atención que lo ve más bajito de la cuenta o el pediatra, inmediatamente no lo mandan, pero un niño nunca debería dejar su control de crecimiento y desarrollo, o sea, al menos una vez al año está creciendo bien, las cosas van bien, me parece que es importante. Lo del métrico detrás de la puerta en la pared, así, uno va a hacer una experiencia. En mi casa sabía que uno estaba creciendo porque los bikinis le iban quedando marraneros, cuando le iban quedando marraneros ya uno... Pero doctora, para tranquilidad de mucha gente, un bebé pequeño puede ser un adulto alto. Sí, no necesariamente, el recién nacido pequeño va a ser un adulto pequeño, ¿cierto? Hay que mirar la genética de los papás y cómo está creciendo. Muy bien. Muy bien, muy claro, creo que mucha tranquilidad para la mayoría y otros que quizás se hayan preocupado, ojalá estén a tiempo de consultar y consulten, porque ya nos dijo Sara, entre más temprano, más cosas para hacer. Sara, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy claro el tema, nosotros seguimos creciendo en conocimientos y mañana... En metas. Mañana estaremos aquí con un tema que a mí me encanta y sé que les va a encantar, tendremos disciplina positiva y hablaremos de las metas erradas. ¿Qué es eso? Los espero a las 2 de la tarde. Chao. ¡Gracias!